Se te quedó, bebé, viejo lagarto Se come arroz, bebé A ver cuál es el tiempo ahora que tú Viejo lagarto, viejo lagarto Viejo lagarto, viejo lagarto Viejo lagarto Viejo lagarto, viejo lagarto 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!